Todos los años el Obispado de Punta Arenas se lleva a cabo en la campaña Nochebuena. En 2018 se logró una meta histórica de 800 canastas, meta que lamentablemente en 2019 no pudo superarse, puesto que solo consiguieron reunir 350 de ellas. Desde la comunidad religiosa están tristes, porque este esfuerzo que ellos realizan es para adultos mayores y niños vulnerables. Este año no hemos logrado reunir, no llegamos a la mitad. En este momento podemos decir que tenemos 350 canastas, en la cual vamos a priorizar primero a los adultos mayores y luego a las otras familias, con mucha pena, la verdad que como iglesia nos preocupa enormemente la situación que vive el país. Pero hay una serie de factores que se conjugaron para que el resultado de esta noble causa sea tan bajo, puesto que de los 12 años en que se realiza la campaña, 16 colegios eran parte fundamental en la donación de alimentos. Tres de ellos este año se restaron, incluyendo empresas privadas. Producto de la misma contingencia, los colegios no han funcionado como corresponde, por lo tanto hay colegios que se bajaron, cierto, de esta campaña. También empresas, las cuales recibíamos un aporte bastante importante, ya no contamos con esos aportes, por lo tanto hay otras que simplemente no contestaron y entendemos. Las canastas familiares generalmente tienen 16 productos, sin embargo este año no lograron reunir todos los alimentos. Las canastas constan de 16 productos, este año no estamos logrando los 16 productos, de hecho ahora en la mañana, no hace mucho, llegó la comunidad de Cerro Sombrero, la cual nos aportó las 350 panes de Navidad, que para nosotros es de un motivo de verdad de alegría, porque las canastas iban a ir sin este producto. Esta canasta familiar tampoco contará por el momento con leche, sin embargo existe la posibilidad de que la misma comunidad de Cerro Sombrero pueda donarlas, pero por litro, ya que en polvo es más caro. Algunas de estas canastas serán distribuidas en Porvenir, Natales y Punta Arenas.